Pero ahora vamos a otro preocupante realmente, como es la desaparición de un joven empleado de una financiera que tenía 70.000 pesos encima. Hay en estos momentos una marcha en el barrio porteño de Núñez. Ahí está el móvil de Televisión Pública Noticias con Juan Carlos Bartolota. Mariel, Daniel, efectivamente, el hecho se produjo en el día de ayer. Nosotros primero les cuento, estamos ubicados en la avenida del Libertador a 7.900. Decía la desaparición de Nicolás Silva, que se produjo en el día de ayer. Él trabajaba de arbolito, se ubicaba en su tarea diaria en Sarmiento y Florida, en el microcentro porteño. Salió muy temprano a la mañana con un bolso con dinero y a partir de ese momento desapareció. Se dice que tenía una suma cercana a los 70.000 pesos. En este lugar se están juntando amigos, aquellos simpatizantes como él del Club Defensores de Belgrano. Estamos a metros nada más de esa institución futbolística. Su esposa Jessica se encuentra aquí a unos metros, a mis espaldas. Está hablando porque recibió un llamado de la policía. Lo que nos decía Jessica antes de salir al aire es que no se sabe mucho. No se sabe que hubo un allanamiento en un edificio porteño en el día de hoy, ordenado justamente por la policía y por las autoridades judiciales, por la búsqueda del paradero de Nicolás, pero no se sabe mucho más. El tema es entonces que estamos esperando que Jessica termine de hablar porque está teniendo en estos momentos la comunicación con la policía que tendría las últimas novedades sobre el caso.